Acá en el campo 4 estamos haciendo una selección de todos los campos de niñas y niños de 6 años en adelante bueno, para la obtención de becas, para que puedan, a los que tienen actitudes, les guste, los papás lo acompañen que tengan su beca gratuita para poder estudiar en el estudio de danzas de las hermanas Escudero es una propuesta más del municipio que brinda para los chicos, es parte de la educación la danza es un arte y bueno, es parte de la educación, del movimiento, de la expresión así que es bueno para el crecimiento y la formación de los niños y las niñas en este caso La convocatoria fue impresionante, nos encanta siempre ver que tantas familias apuestan al arte La realidad es un lugar donde uno puede desarrollarse y poder ir descubriendo otras facetas de uno mismo así que desde ese lugar siempre fomentamos nosotros el arte y apoyamos también a San Isidro en esto Siempre agradecemos y siempre destacamos del municipio de San Isidro porque da oportunidad de igualar y eso está buenísimo Está buenísimo lo que hacen realmente en el municipio de poder igualar y dar la oportunidad a todos Estamos practicando una coreo para ver a quién eligen las hermanas Escudero Me gusta que podés elegir el estilo y podés bailar libre Nos estamos divirtiendo A mí me gusta seguir mi sueño de baile, como siempre Ya desde hace 5 años y siempre buscando alternativas para las nenas y los nenes que no les gusta hacer deporte o no tienen, no les gusta, sinceramente no les gusta entonces bueno, una oportunidad más de que puedan hacer una actividad más allá de la escuela ¡Gracias!